El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, acrescentó su palmarés individual luego de que la Liga de España le entregó el premio Pichichi 2017-2018 por quinta vez en su carrera, al ser el mejor goleador de la temporada pasada por 34 goles en 36 partidos. La entrega del galardón se llevó a cabo en la Gala de los Premios de Marca de Fútbol 2017-2018, la cual se celebró en el Convent dels Ángels en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Con este premio, Messi igualó a Hugo Sánchez, Alfredo Di Stéfano y Kini, quienes también consiguieron cinco pichichis durante sus carreras. El único jugador que le queda por alcanzar es al histórico español Telmo Sarra, ya que fue ganador del trofeo al mejor goleador en España en seis ocasiones. Durante este inicio de campaña, a pesar de haberse perdido tres encuentros por una lesión en el brazo el 20 de octubre, Messi ha participado en diez duelos de Liga de España, en los que ha marcado nueve goles y puesto cinco asistencias, mismas que han ayudado al Barcelona a ser líderes del campeonato con 24 puntos. Notimex.